Cuando quieras llorar, llora, un dolor invade tu corazón, un dolor invade tu vida, hay algo que te agita interiormente y no te deja estar, sientes angustia o depresión, miedo, soledad, cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que en este momento embarga tu alma o tu vida, hermano, hermana, quiero invitarte a través de esta reflexión a que no trates de huir del dolor, no huyas del dolor, afróntalo, es bueno, es conveniente, es saludable. En ocasiones pensamos que no es saludable llorar o queremos tranquilizarnos, o tranquilizamos a otras personas diciendo, ya, ya no llores, cuando quizás lo más adecuado es decirle, sí, llora. Llora porque necesitas llorar, llora porque necesitas desahogarte. A veces malinterpretamos y a veces decimos, es que no vale la pena llorar por esto o por aquella persona, no vale una lágrima, tú no lloras porque valga o no la pena tal situación o tal persona, llora simplemente porque necesitas hacerlo, porque tu corazón en este momento se desparrama en llanto y necesita desahogarse. Sácalo, libera tu corazón en este momento, para que pueda llegar la paz, la calma a tu vida. Llora porque necesitas hacerlo, enfoca tu dolor, siéntelo, sin tratar de huir de él, tómalo como si lo pudieras sentir frente a ti y deja que el dolor se compenetre en este momento en tu vida. Si requieres llorar fuerte, llora fuerte, si requieres llorar suave, hazlo suave. Lo importante es que dejes salir el dolor que está atrapado para que te permita vivir. Solamente a través de ello, tú podrás sentir la paz y la serenidad. Llora, llora, no contengas tus lágrimas, no las contengas. Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro. ¿Te has sentido en angustia? ¿Sientes que no puedes más? ¿Te cansas? ¿A veces sientes que ya no puedes vivir? Siéntelo, siéntelo. Pero deja fluir ese sentimiento interior tuyo. Déjate llevar a través de este canto que te va a ayudar a liberar tu corazón. Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar, llora Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo es grande Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor hermano Siéntelo Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas libremente Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido al alma También yo me he sentido solo Que el llanto le hace bien al alma Piensa muy bien lo que ha pasado en tu vida En este momento Quizás no fue algo Algo que estuviera en tu voluntad Simplemente fue algo externo ¿Qué fue una pérdida? ¿Una pérdida? ¿Perdiste a alguien importante? ¿Importante en tu vida? ¿Perdiste algo material? No importa la causa del dolor Importa mucho el dolor en sí Lo importante es que te duele No importa si es grande o es pequeño Quizás para los demás Podría ser algo insignificante Pero es valioso para ti Y eso es importante Dale la importancia que tú estás necesitando En este momento Porque es valioso Porque es necesario Llora simplemente porque necesitas llorar Pero ahora hazlo tomado de la mano de Dios Jesús dice en su palabra Vengan a mí los que están cansados y agobiados Que yo los aliviaré Vengan Vengan aquellos que tengan sed Un día Jesús se puso en pie Y le gritó a la multitud El que tenga sed que venga a mí Y que beba Porque del que cree en mí Brotarán de él Como torrentes de agua viva Ahora es importante que tú en tu corazón le digas Señor Necesito de ti Tengo sed de ti Mi alma tiene necesidad de ti Pero dilo Vida al amor de Dios Que ese amor de Dios Te invada Te invada Te llene Te haga sentir pleno Pero hoy por hoy Requiere salir Has sentido quizás que la angustia Has superado los sombrales de resistencia No puedes más Has querido tomar salidas falsas acaso Te has refugiado en el alcohol En la droga En un tabaquismo exagerado O has tenido deseos hasta de suicidarte Toma en este momento Toma en este momento La mano de Dios Tómala Tómala Sujétate bien de la mano de Jesús Que él en este momento te va a guiar Por el momento difícil que estás pasando Es un camino de espinas Pero tomado de la mano de Jesús Se siente diferente Tómalo a él Y dile a Jesús Que él tome tu tristeza Que se lleve tu tristeza Pero enfócate completamente en él Enfócate en él Tengo ante ti Señor Con el alma destrozada Traigo roto el corazón Ya no puedo con mis cargas Dame hoy la sanación Prometida en tu palabra Necesito que tu amor Me devuelva la esperanza Llévate mi tristeza Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu Y nada más Llévate mi tristeza Señor Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu Y nada más Yo no sé lo que es amar Nunca me he sentido amado Siempre me he sentido solo Y de todos rechazado Pero hoy estoy aquí Atendiendo a tu llamado Dame Señor por favor El amor que me ha faltado Llévate mi tristeza Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu Y nada más Llévate mi tristeza Llévate mi soledad Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu Y nada más Dice la palabra de Dios Si una madre fuera capaz De olvidarse del hijo De sus entrañas Yo no lo haré Te reitera el Señor Estoy contigo Levántate Ten valor No temas Contigo estoy Oráculo de Yahvé Para salvarte Aquí estoy No quiero seguir igual Quiero una vida nueva Quiero aprender a amar Con el amor que nada espera Resucítame Señor Rompe todas mis cadenas Te abro mi corazón Llénalo de tu promesa Llévate mi tristeza Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu Y nada más Llévate mi tristeza Señor Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu Lléname de tu espíritu Y nada más Llévate mi tristeza Llévate mi tristeza Llévate mi soledad Lléname de tu espíritu Y nada más Estás conmigo Señor Estás conmigo Te siento cerca de mí Y percibo tu presencia Ahora sé Ahora sé que no estoy solo Porque tú me acompañas Y tú me elegiste Desde la creación Para estar aquí Estoy aquí Porque tú quieres Que esté aquí Tú me elegiste Para estar en este pedazo De este planeta En este pedazo de tiempo Y en la familia Que me ha tocado estar Te alabo Señor Te alabo Y te bendigo Aún en mi dolor Si estás en este lugar Y vibra tu corazón Y sientes tristeza De ser pecador Es este tu día De ser del Señor De cambiar tu vida Recíbelo No creas que Has venido tú solo Fue el mismo Dios Que te trajo hasta aquí Esto dice la palabra de Dios Con amor eterno te he creado Eres precioso a mis ojos Antes de que tú nacieras Yo ya te conocía Antes de haberte formado En el vientre de tu madre Yo te amaba Con amor eterno te he creado Te formé en lo secreto Te tejí en la profundidad Y te formé a mi semejanza Jesús de mi vida Jesús de mi amor Ven cambia mi vida Te ruego Señor No creas que Has venido tú solo Fue el mismo Dios Que te trajo hasta aquí No creas que Has venido tú solo Fue el mismo Dios Que te trajo hasta aquí No creas que Has venido tú solo Hermano 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 Hermana Es importante también Desprender del corazón Aquello que se ha ido Aquello que ya no está Partes primero de aceptar Que ya no está Que se ha ido Pero ahora es importante Pero ahora es importante Desprenderlo del corazón Si es una persona La que se ha ido de tu vida Porque ha fallecido O porque se ha ido lejos O fue algo que perdiste Sea la causa por la cual Hayas perdido Primero visualiza Primero visualiza La imagen de Jesús Visualízalo a Él Y mira Entregándole tú a Él Aquella persona O aquel objeto valioso Que tú lo pones en este momento En sus manos Y le dices Jesús Yo te lo regalo Yo te lo doy Gracias por haberme lo prestado Gracias por haberme hecho sentir Que alguna vez me pertenecía Pero ahora ya no me pertenece Y yo te lo doy Y en este momento Lo desprendo de mi corazón Y de mi vida Agradeciéndote La gran oportunidad Que me diste De tenerlo junto a mí Gracias Señor Te agradezco La bendición que tú me das Que tú me proporcionas Hoy sé que todo lo puedo en ti Y que sin ti No puedo alcanzar nada Yo sé que todo lo alcanzo En tu divina misericordia En tu amor Quiero poder Perdonar también A quien me ha ofendido Señor dame la pauta En este momento Y préstame por un momento Tu corazón Porque mi corazón Está muy lastimado Sé que a través de tu corazón Yo puedo perdonar mejor Porque el mío herido Y lastimado No tiene la capacidad De perdonar Pero si tú me prestas Tu corazón Señor Yo podré hacerlo Sin dificultad Y yo podré perdonar Préstame un momento Ese corazón Divino Y maravilloso Y poder decir A mi enemigo Aquella persona Que me falló A quien me defraudó A quien me traicionó Yo Te perdono En el nombre de Jesús Yo te perdono Yo te perdono En el nombre de Jesús Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba ¿Cuántas veces te has dicho A ti mismo o a ti misma No puedo No puedo No puedo perdonar No puedo salir adelante No puedo ser mejor No puedo alcanzar El éxito Y te repetiste muchas veces Que no podías Acuérdate Filipenses 4.13 Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Porque todo lo puedo En Jesús Que me da fuerza Solo en Él Puedes hacerlo Repítelo en tu corazón Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo En Jesús Porque solamente en Jesús Se pueden lograr las cosas Dice la palabra de Dios Sin mí no podéis hacer nada Pero en Jesús Lo podemos hacer todo Solamente en Jesús Podemos alcanzar Aquello que nos es difícil Alcanza la paz En el nombre de Jesús Pon en tu corazón Convence a tu corazón Primero de que puedes Hacer las cosas En el nombre de Jesús Dile Dile continuamente Que en Jesús Que en Jesús Lo puedes hacer Díselo a tu corazón Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Lo primero que necesitamos convencer No es a mi hermano No es a mi hermano Ni a mi hermana Sino a mí mismo Yo tengo que estar convencido Primero De que puedo hacer las cosas Por eso es importante Que te hables a ti Que le hables a tu corazón Y que quites De tu mente Y de tu corazón Ese no puedo Ese no puedo alcanzar Ese no puedo perdonar Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Ahora dile a tu enemigo Yo te perdono Desde el corazón de Jesús Dile a tu hermano A tu hermana Perdóname En el nombre de Jesús Porque es importante También acercarte A quien tú has ofendido Y reconocerlo claramente Es de humanos caer Es de sabios Saberse levantar Acércate a tu hermano A tu hermana Y dile perdóname En el nombre de Jesús Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza Que me da fortaleza En medio de la prueba Repítelo en tu corazón Repítelo Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo Todo lo puedo Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba En medio de la prueba Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que le entregó A su Hijo único Para que todo aquel Que en el que en el crea No se pierda No se pierda Sino tenga vida eterna Y Cristo vino al mundo A darte vida eterna a darte una vida de gracia, he venido al mundo para dar vida y vida en abundancia, Jesús quiere que tú recibas esa vida, recibe la hoy en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba, todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Gracias Jesús, porque hoy sé que estás conmigo, vives en mí, te siento aquí y ahora, te alabo y te bendigo. Gracias Señor, tu voz es dulce y maravillosa, hoy sé que llenas mi vida en abundancia, que tú viniste hasta mí y te dejaste clavar en una cruz para darme vida, para liberarme, para hacerme sentir diferente, para eso llegaste hasta mí, y yo hoy lo creo, hoy lo quiero decir en mi corazón, creo en ti Señor. Y si te he tenido olvidado en mi vida, o si he tomado una actitud de ateo, hoy te pido Señor, que me perdones. Hoy quiero reiterar mi vida, quiero reivindicarme contigo, quiero acercarme a ti nuevamente, acercarme a tu iglesia, a orar, a aproximarme a tu corazón precioso, y a sentirte cada día más cerca de mí. Hoy puedo entender que solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién puedo ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y esas palabras de vida eterna hoy me recrean, hoy me enamoran, hoy me embriagan, hoy me hacen vivir. Gracias Señor, porque estás aquí, junto a mí, a mi lado, tan cerca de mí, que hasta te puedo tocar. Gracias Señor, te alabo, y te bendigo. Aún en medio de las sombras de mi vida, te alabo, te bendigo. En medio de mi soledad y de mi angustia, te alabo y te bendigo. En medio de las cosas que no puedo entender, te alabo y te bendigo. Bendito seas mi Señor, porque yo sé que tú no permites el mal, si no es para sacar de él un mayor bien. Por eso, te alabo y te bendigo, por lo bueno y por lo malo que ha pasado en mi vida. Gracias Señor, gracias Señor, bendito y alabado seas mi Señor. Yo sé que tú vienes a mí, con los brazos abiertos, y me vienes a dar salud, y me vienes a dar esa vida abundante. Hoy me dices, ven a mí si estás cansado y agobiado, que yo te aliviaré. Gracias Señor, quiero acercarme a ti. Venid a mí los que sufren, venid a mí los que lloran, ven a mí si sientes paz, ven a mí si no puedes más. Venid a mí los enfermos, venid a mí los cansados, ven a mí si triste estás, ven a mí si quieres hablar. Porque nadie más te escuchará, porque nadie más te entenderá, porque nadie más te puede amar, como yo te amo a ti. Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero y dar, sanaré las llagas de tu hogar, porque yo podré apartar de ti, tu soledad. Venid a mí los que sufren, venid a mí los que lloran, ven a mí si sientes paz, ven a mí si no puedes más. Venid a mí los enfermos, venid a mí los cansados, ven a mí si triste estás, ven a mí si quieres hablar. Porque nadie más te escuchará, porque nadie más te entenderá, porque nadie más te puede amar, como yo te amo a ti. Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero y dar, sanaré las llagas de tu hogar, porque yo podré apartar de ti, venid a mí mi soledad. Si sientes paz, ven a mí si sientes paz, ven a mí si no puedes más. porque nadie más te escucharás, porque nadie más te escuchará, porque nadie más te entenderá, porque nadie más te puede amar, como yo te amo a ti. Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero y dar, sanaré las llagas de tu hogar, porque yo podré apartar de ti tu soledad. Porque yo podré apartar de ti tu soledad. Ven Espíritu Santo, derrámate Señor, saca con tu espíritu todo lo que no sea tuyo mi Dios, sana las heridas que están en mi corazón Señor. Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios te quiero sentir. Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios, Dios te quiero sentir. Derrámate Señor, derrámate, con poder, derrámate. Derrámate Señor, derrámate, con poder, derrámate. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi ser, Espíritu de Dios, llénalo de ti. Espíritu de Dios, llena mi ser, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llénalo de ti. Derrámate Señor, derrámate, con poder, derrámate. Derrámate Señor, derrámate, con poder, derrámate. Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, entra en ese cuartito, donde están todos esos recuerdos dolorosos Señor, y sana las heridas, que están dentro de nuestros corazones, derrámate. Derrámate Señor, derrámate Señor. Paseate Jesús, Paseate Jesús, Paseate Señor, Paseate Señor, ven Santo Espíritu, renovador. Paseate Jesús, Paseate Señor, ven Santo Espíritu, renovador. Derrámate Señor, derrámate, con poder, derrámate. Derrámate Señor, derrámate, derrámate derrámate Señor. Bautízame Señor, derrámate Señor, por favor. Con poder, bautízame, paseate, Señor, paseate, con poder, paseate. Tócame, Señor, tócame, con poder, tócame. Límpiame, Señor, límpiame, con poder, límpiame. Sáname, Señor, sáname, con poder, sáname. Sáname, Señor, sáname, con poder, sáname. Sáname, Señor, sáname, con poder, sáname. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí. Porque en este momento de mi vida Tú me acompañas, me renuevas, me restauras. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, porque hoy puedo sentirme plenamente en Tu presencia. Le das un sentido, le das un nuevo cauce a mi vida. Gracias, Señor. Hermano, hermana, yo quiero hacerte recordar una cita bíblica donde Jesús dice Si tú le abres en este momento a la puerta de tu corazón, Él va a entrar. Ábrele. Solamente Tú puedes abrirle a Jesús. Si tú quieres que en este momento tu vida sea diferente, ábrele. Cuando Jesús llegó a Jericó y se encontró con Saqueo, y Saqueo abrió su puerta, abrió su vida, abrió su corazón, cambió su vida. Saqueo cambió la perspectiva, porque Jesús llegó a la vida de Saqueo. Cuando Jesús tocó donde la Samaritana, la Samaritana también cambió su vida. Todos aquellos que han abierto su corazón han cambiado. Y tú puedes cambiar en este momento y ser diferente. Mira que estoy a la puerta y llamo, te dice. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Es una cena donde solamente caben dos personas, Jesús y tú. Solamente. Te invito a que en este momento tú visualices la imagen de Jesús. Allí en tu corazón. Allí en lo más hondo de tu ser. Visualízalo. Abre tu corazón. Ábrele las puertas de par en par. Ahora imagínate que este Jesús entra hasta esa mesa donde solamente caben él y tú, nada más. En esa cena para dos personas, Jesús quiere declararte su amor. Mira a un Jesús apasionado. En voz de San Juan de la Cruz, decía. Cuanto más el alma humana busca a Dios, mucho más arde Dios en deseos de salir al encuentro de su amado. Si tú ardes en deseos de encontrarte con él, él tiene un deseo mucho más grande de encontrarse contigo. Mira a este Jesús apasionado. Mírale a los ojos. Tócale sus manos. Jesús te dice. Te amo. Te amo. Por ti yo me dejé clavar en esa cruz. Por ti yo di mi vida. Te he acompañado a lo largo de tu vida. En los momentos tristes he estado contigo. Y en los alegres estoy junto a ti. Ni un momento te he dejado ni te he perdido de vista. Y en ocasiones hasta te he llevado en mis brazos. Cuando tú no podías andar. Hoy solamente quiero declararte mi amor. Mi amor por ti es más grande que cualquier carencia o necesidad que tú pudieras tener. Si tú pudieras mirar todas las constelaciones, los astros, las estrellas, el universo, el cosmos, las galaxias. Leerías en ellos un poema de amor que escribí para ti. Te amo. Te lo digo en el verde pasto. En la suave grisa. Te amo. Y ahora pienso en ti. Pienso en ti en cada momento. Desde el momento en que fuiste engendrado en el vientre de tu madre. Yo ya pensaba en ti. Como ahora. Y cuánto había anhelado encontrarme contigo cara a cara. Y tomar tus manos para decirte que te amo. Que estoy contigo. Y tú estás conmigo. Este Jesús apasionado llega hasta ti. Ahora tú. Abre tu corazón a Él. Y dile. Que desde hoy tienes un nuevo amor. Que desde hoy tienes ese nuevo amor que recrea tu vida. Que no lo quieres dejar. Ámale. Declarale tu amor también a Él. Porque es un Jesús que está apasionado por ti. Es un Dios que te ama profundamente. Que te ama íntegramente tal y como eres. Que no importa lo que hayas hecho. Hasta donde hayas llegado. Él te ama. Y quiere con ese amor restaurarte. No puedes hacer nada. Para evitar que el amor de Dios llegue hasta ti. Él te ama incondicionalmente. Solo acepta ese amor. Abre tu corazón. Y dile que hoy tienes ese nuevo amor. Querido hermano. Querido hermano. Descubre a Jesús. Como el nuevo amor de tu vida. Yo tengo un nuevo amor. Yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar. Jamás imaginé poder hallar. Jesús amor. Amén. Aquel. Aquel que le dio a mi vida. Estoy sintiendo que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré Señor de repetir hasta el final Que ahora yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar Hay alguien que me ha dicho que amo de verdad, Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Amo su voz dulcísima en respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos Por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré no Señor de repetir hasta el final Que ahora yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar Hay alguien que me ha dicho que amo de verdad, Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor, yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor, Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor, Jesús mi amor y más que amor Jesús mi amor, Jesús mi amor y más que amor Mi dulce paz Te amo Señor El principal motivo de nuestra existencia ha sido amar Fuiste creado por amor, por el amor, porque Dios es amor Fuiste creado para amar, para darte Dios es la primera y la última razón de tu existencia El motivo por el cual tú puedes vivir diferente Ya que Jesús vino a darte esa vida nueva y que hoy te ha renovado Simplemente resta el alabarle Porque a Él le corresponde toda la gloria, toda la honra y todo el honor A Él es a quien debemos todas nuestras plegarias Nuestra soledad, nuestro silencio, nuestra vida misma Haz de tu vida una oración Él quiere renovarte Pero sin ti no se va a hacer nada Él requiere de tu cooperación Porque nada se hará en ti y sin ti Si tú no pones de tu parte, Él no hará nada Pero si tú te dispones completamente Él hará su obra en ti Renuévate en Él Recréate en Él Eleva tu espíritu Para alabarle Para bendecirle Por lo que Él ha hecho en este momento En tu vida Hermano, hermana Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te llene completamente de su felicidad Amén Alabado seas, mi Señor Alabado seas, mi Señor Alabado seas, alabado seas, alabado seas, mi Señor Exaltado seas mi Señor Exaltado seas mi Señor Exaltado seas, exaltado seas Exaltado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Adorado seas, adorado seas Loado seas mi Señor Loado seas mi Señor Loado seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Alabado seas mi Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video